...que Josefina puede salir adelante en esta elección. ¿En el caso del candidato? En el caso del quinto distrito no teníamos encuestadores de salida, pero a los números que nos pasan nuestros coordinadores y presidentes de Comité de Dirección Municipales, las votaciones fueron más copiosas de las que esperábamos, y mientras más gente salga a votar, el PAN tiene mucho más probabilidades de ganar. ¿Confía usted en la FEPADE? Sí. Pues sí, no hay otra cosa en la FEPADE. ¿Hay confianza? Sí, hay confianza. Esperemos que se hagan las cosas bien. ¿Algo más? No, es todo, gracias. Ahí les fue este pago. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!